Domingo 19 de abril, segundo domingo de Pascua. Es una alegría para mí muy grande poder estar con ustedes en esta semana que inicia ya en este tiempo pascual. Hace ocho días cantábamos con todo el gozo la alegría de que nuestro Dios, de que Jesucristo ha resucitado y que vive en nosotros y entre nosotros. Yo espero que así te sientas tú hoy. Ojalá este tiempo de cuaresma te haya servido para disponerte de la mejor manera para vivir esta Semana Santa. Que esta Semana Santa que pasó la hayas vivido con todo el corazón, que realmente sientas que el Señor ha hecho su obra en tu vida. Y ahora, en este tiempo pascual, que nuestra vida sea una vida gozosa. En medio de los problemas, adversidades, sí, que seguramente tienes como yo tengo, como todos los tenemos, porque ¿quién no tiene problemas? Pero es muy distinto cuando uno los vive con Dios. Por eso, ojalá, cada día de este tiempo de Pascua le pidas a Él, Señor, que pueda vivir cada día con alegría, con gozo, con amor, porque Tú estás vivo y vives en mí. Con ese gozo, con ese deseo, quiero invitarte a que compartamos esta Semana del Alexio Divina, que iniciamos, y de manera particular, hoy, este Evangelio que nos trae la liturgia tan bello. Que está tomado del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Estamos en este segundo domingo de Pascua. Estaremos durante 50 días antes de Pentecostés, reflexionando y orando estos textos que nos hablan de la resurrección de Jesús. Un Jesús que vence las tinieblas, una luz que vence las tinieblas, que vence la muerte, para decir que Él está vivo. Que por encima de Él no hay nadie, ni siquiera la muerte. Y ese debe ser nuestro primer motivo para estar alegres. Que Cristo ha vencido la muerte en esa noche santa y se ha quedado entre nosotros. A partir de allí, entonces, las lecturas del Evangelio que vamos a estar leyendo es el Evangelio según San Juan. Y en Juan es muy importante que nosotros tengamos en cuenta unos elementos que son muy importantes a la hora de leer los textos pascuales. Es decir, los textos de la resurrección a partir del capítulo 20. Y es que Juan nos va a presentar una serie de episodios en que Jesús se aparece. Pero nosotros debemos empezar a modificar un poco el lenguaje y hablar sobre todo no tanto que aparece. Porque aparece y nosotros creemos que una aparición, o sea, tuvimos como algo que físicamente se representó. Pero hay que entender que lo que nos narran los versículos del Evangelio de Juan frente a la resurrección es que Jesús se manifiesta. Es la manera más correcta de hablar de la resurrección. No tanto una aparición, sino una manifestación. Jesús se les manifiesta a los discípulos, se les manifiesta a las mujeres, se manifiesta a los suyos para decirles que Él está vivo. A partir de allí, entonces, que nosotros podamos también decir que así como Jesús se manifestó a los apóstoles, a las mujeres, así también te invito que con la alegría con la que estamos hoy le digas, Señor, manifiéstate en mi vida. Yo quiero verte presente en mi vida. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido, me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. ¿Por qué me parece importante este detalle de la manifestación y por qué te hablo en estos términos de tener cuidado con la diferencia que puede ser una aparición? Porque incluso nosotros sabemos que el Evangelio de Juan está escrito en griego. Y en griego, Juan utiliza cuatro verbos para hablar de las visiones. El primer verbo que utiliza para hablar de visión, en griego, blepo, hace referencia a un ver físico, o sea, lo que yo puedo ver con estos ojos. El segundo verbo es un teoreo, de ahí viene la palabra teoría, que es ver con los ojos de la razón. El tercer verbo es jorao, que es ver con los ojos del alma. Y el cuarto es Theaomai, que es ya contemplar. Nos habla de esa experiencia que incluso va mucho más allá, donde yo contemplo la gloria. ¿Por qué te lo digo? Porque es muy importante analizar cuando en Juan aparece que vieron a Jesús, qué verbo está utilizando. Y generalmente se va a referir con un jorao, ver con los ojos del alma. ¿Por qué? Porque a Jesús se le ve, es con los ojos del alma. No tanto con estos ojos físicos vamos a ver la presencia de Jesús aquí. No tanto ni siquiera con la razón, ah, ya veo, ya entiendo. No, es una experiencia de ver con los ojos del alma. Por eso, la experiencia pascual es una invitación a ver con los ojos del corazón. Ver con los ojos profundos para poder captar que Dios se me manifiesta, que Jesús se manifiesta en todas las personas, en todas las cosas que acontecen a mi alrededor. Y ojo, le va a pasar a Tomás. Una experiencia fundamental para Tomás es que él va a ver a Jesús en la comunidad. Cuando él está fuera de la comunidad, no lo puede ver. Solamente cuando está con sus hermanos, ahí puede ver a Jesús. Es la invitación a que tú contemples hoy a Jesús en la persona que tienes al lado. Yo te invito a que mires con los ojos del corazón a tu pareja. Mira con los ojos del corazón a tus hijos. Mira con los ojos del corazón a tus compañeros de trabajo. Mira a la naturaleza con los ojos del corazón y podrás ver la manifestación de Dios, de Jesús resucitado, en todo lo que te rodea. Es cuando nosotros vemos con los ojos del corazón cuando experimentamos paz. Cuando escuchamos y contemplamos a ese Jesús que nos dice la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Por eso hoy quiero invitarte a que le pidamos a Jesús, Jesús yo quiero verte, Jesús que te pueda ver. Y esa experiencia de ver a Jesús es la que nos traerá paz. Dile a Jesús, Jesús tú conoces qué es lo que en este momento me angustia. Tú conoces qué es lo que en este momento me genera inquietud en mi corazón y en mi familia. Manifiestate Señor en mi familia, manifiestate en mi hogar que te necesitamos y dilo con fe. Señor mío y Dios mío quiero verte, necesito verte. Verte en esa persona que me cuesta, verte en esa persona que está a mi lado. Contemplarte Señor en medio de las dificultades para que no me desanime, para que no sienta que no puedo más. Que te pueda descubrir Señor, que te pueda ver con los ojos del corazón y allí reconocer que tú estás presente y vives en mí. Regálame Señor el don de la paz. Amén. Con ese deseo entonces envío esta bendición para que este tiempo de Pascua, esta semana que iniciamos, la vivas con toda la alegría, con toda la fuerza y con toda la pasión, que puedas ver cómo Dios se manifiesta de muchas formas en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo, feliz inicio de semana. No olvides compartir este mensaje del Evangelio con tus contactos, con tus familiares y ojalá también puedas asistir hoy a la Eucaristía. Dios te bendiga. Amén. Amén.